¿Intentó agarrarlo? No. Te pedí que lo cuidaras. Y lo hiciste. Es tuyo. ¿En serio? Tuviste huevos al enfrentar a ese hijo de puta. Estoy orgulloso de ti, hijo. Gracias. ¿Quién era? Un testigo de Jehová. Ay, otra de tus tonterías. ¿J? ¿Qué fue eso? ¿Esta vez manté la puta boca cerrada? No sé. No vi nada. Sí, claro. Y yo soy Janet Jackson. ¿En qué te metiste esta vez? Me ocuparé de eso. ¿Cómo? ¿Yéndote? ¿Ve, te estoy hablando? Dije que no es tu problema. Pero yo pagaré los platos rotos, como siempre. Si solo nos traes problemas, ¿para qué te molestas en venir a casa? Incluso lo poco que tenemos, nos lo arrebata. Tranquila, ma. Ya pasó. ¿Soy yo o siguen llegando más autos? No, solo los hace circular. Seguro lo aprendió en COPS. Tal vez esté tres pasos adelante. Él fugaba a jedrez en la preparatoria. ¿Listo? Sí. Sí. No debería estar haciendo esto. Ya somos dos. ¿Dónde la estacionaron? Está en un cobertizo. En la parte de atrás. Sin miedo. Todo va a salir bien. ¿Por qué no apaga las luces? Ya, casi. ¿Ahí? Carajo. Gracias, sheriff. ¿Estás bien? No podría estar mejor. Hey, ¿dónde estabas sentado? Estuve por todas partes. Tú fíjate en la cabina y yo en la plataforma. Ahí estás. ¿Esto quería el sheriff? Solo son números. Departamento de agua y energía, 12 mil dólares. East Side Land Holdings, 8 mil. Hay cientos de ellos. ¿Son sobornos o qué? Hey. ¿Estás bien? No pasa nada. Es que estamos tan hundidos en toda esta mierda. Mira, tú y yo, el sheriff, mi familia. Si supieras lo que he visto estas últimas semanas, es todo un desastre. Debe ser difícil. Yo odiaba mi vida cuando tenía tu edad. Era gordo, mi papá nunca estaba conmigo. El mío, sí. ¿Alguna vez quisiste hacer algo, pero sabías que hubiera sido muy estúpido hacerlo? Claro. Yo era mecánico de aviones. Arreglaba 747, Cessnas y todo eso. Pero de niño, no quería arreglar aviones, quería pilotearlos. De hecho, lo que realmente quería era ser instructor de vuelo. ¿Y por qué no lo hiciste? ¿Por qué no lo hiciste? Bueno, las clases de vuelo no son baratas. Y conseguir la licencia no garantiza que trabajes como piloto. Así que no lo hice. Pero viendo cómo resultó todo, lo debí intentar. Siempre quise ser guardia forestal. Quería ir a ese lugar donde hay un geyser. ¿Cómo se llama? Yellowstone. Sí. Ahí. Ver esa cosa lanzando chorros al aire. Sería cool. Te diré que salgamos vivos de aquí esta noche. Y tal vez los dos podamos repensar nuestras vidas. Deberíamos volver. ¿Qué estás haciendo allí? Ah, nada. Esto es un... Ma, tienes que ver esto. Estuvo hablando con el sheriff. Vincent, dame el libro. Miren, si no le doy lo que quiere. Santo Dios. ¿Qué es todo esto? No puedo creer que escribiera esto. Pásenme con el sheriff. Lo sé. Estoy dentro. Dante, soy Sharon. Atrapamos al topo que metiste aquí. Tengo tu libreta y con gusto enviaré páginas por fax al Canal 10. A menos que me consigas el autobús en 30 minutos. ¿En cuánto tiempo llega el FBI? Menos de una hora. Está bien, Sharon. Tú ganas. Jefe, ¿estás seguro? ¿Y si los esperamos? Traigan el maldito autobús. No debiste venir. Es peligroso. Esos policías primero disparan y luego preguntan. Espero siga durmiendo. No. No falta mucho. ¿Y si nos pasa algo, Vince? ¿Qué haremos después de subir al autobús? Ir a la frontera y esperar a que se acabe la gasolina. Nunca nos imaginemos un viaje por carácter. Solo tenemos que superar esto. Tienes razón. Lo lograremos. He estado pensando en el acuerdo del trabajo. Lo de la orden Mordaza y el soborno. Ajá. Si salimos de esto, ya sé qué quiero hacer. No firmaré. Llevaré a esos imbéciles a los tribunales y los demandaré por diez veces lo que nos ofrecieron. ¿En serio? ¡Vince, fantástico! ¿No te enoja? ¿Creí que querías que dejara todo atrás? Exactamente. Chao quería dejarlo atrás. No importa. Me encanta verte luchar por algo otra vez. Si gano, puede que al fin tome esas clases de vuelo. ¿Estamos abandonando el país? ¿No iremos a casa? Vince. ¡Madura! ¿Te das cuenta de lo lejos que ya estamos de ir a casa? Yo también estuve pensando mucho estos días. Lo siento, Jay. Ya no hay vuelta atrás. Necesito preguntarte algo. Sí, dime. La otra noche, cuando tú... Cuando recibí ese mensaje de texto y dije que no era importante, confiaste en mí. ¿Por qué? Dijiste que no había pasado nada. Y te creo. ¿No quieres que te crea? Claro que sí. Es solo... ¿Fue tan fácil para ti? Mira, la vida es muy difícil como para ponerme a inventar problemas que ni siquiera existen. Eres un buen hombre. ¿Lo sabes? Sí, eso me han dicho. Sí, hola. ¿Está Jessica? Soy Dale. Dale Holt. No. El que atraparon robando en una tienda. Sí. Sí, soy yo. Mira. Te vi trabajando en esa licorería un par de veces y bueno... Hay un bar cerca. El de la mesa de billar y todo eso. Me preguntaba si... ¿Querrías ir algún día conmigo? ¿Está bien? Es una cita. Muy bien. Todos de pie. Escuchen, la única manera de salir de aquí es en ese autobús. Rehenes en las ventanas, nosotros en el pasillo. ¿Crees que funcionará? No estoy segura de nada, pero sé de lo que esta familia es capaz. ¿Por qué el chasis está tan bajo? ¡Apártense! Salimos del autobús. Repito, salimos del autobús. ¡Inmovilícenlos! Salimos del autobús. Jay, levántate. ¿Qué? ¿Papá? ¿Estás herido? Necesito que me lleves al hospital. Vístete. No te preocupes, pa. Te llevaré ahí. Gracias por no decirle de la deuda a tu ma. No me gustó mentirle. Lo sé, pero hiciste lo correcto. Aunque no te haya parecido así. Ella creía poder corregirme, ¿sabes? Ella solo quería un hombre bueno que la quisiera. Nadie quiere estar solo. O por lo menos no, tú, ma. Así que, cuando una mujer así dice que quiere que te vayas... Bueno, empiezas a pensar que tal vez tenga razón. Y mi familia ya no me necesite. Solo está enojada, pa. Hice mucho para merecerlo. Ella me quiere prender fuego desde el día en que... Bueno, hace mucho que no estamos bien. Desviate aquí. ¿El hospital está del otro lado? No iremos al hospital. Gira. 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 ¿Cómo te... ¿Cómo te lastimaste el hombro, papá? Eres un buen chico. Sé que dicen que no hay que tener favoritos, pero... El problema de Tyler es que es mucho como su mamá. Dale es muy parecido a mí. Tú eres diferente. Puedo hablar contigo, hijo. Confiar en ti. ¿Por qué paramos aquí? Ayúdame a sacar esta lona. ¡Ah! Es pesado. Ah. ¿Qué hay adentro? Ah. ¿La tienes? Ahora tira. ¡Vamos! ¡Tira! ¿Está muerto? Jay. Escúchame. Nos amenazó. Tú lo escuchaste. Así que fui a disuadirlo. Eso es todo. Me atacó. Y le pegué. Muy fuerte. Se cayó y se golpeó la cabeza. No quise matarlo, pero me asusté. Supongo que obtuvo lo que se merecía. No fue tu culpa. Exacto. Si te acuestas con perros, se te suben las pulgas. Decía mi papito. Estas personas son tiburones. Si huelen sangre, te devorarán. Ojalá le hubiera dado el reloj. No es cualquier reloj viejo, hijo. Como dije, era de mi querido papito. Y ahora, es tuyo. Así que guárdalo en un lugar seguro. Bien. Fíjate si tiene dinero. ¿Nada? Nada. No es mucho, pero es mejor que nada. Tenía familia. Yo también. Y eso no le impidió atacarme. Pa, ¿qué vamos a hacer? Está muerto. Solo hay una cosa que hacer. Kaba. Por favor, no me pidas que haga eso. Jay, escúchame. Nadie debe encontrarlo. Si no lo hacemos, la gente para la que trabaja... Por favor, no te lo pido por mí. Piensa en tu ma, en tus hermanos. Eres el único en quien puedo confiar. Recoge la pala. Qué asco. Nunca le conté esto a nadie. Pero, cuando tenía la mitad de tu edad, tenía un caballo joven. Un potro hermoso. Me la pasaba cabalgándolo. Y un pedazo. Me tiró. Empezó a corcovear y a morder. Tuve suerte de que no me matara. Al otro día, papito me dio su fusil. Dijo... Cuando un animal se echa a perder, lo único que puedes hacer es sacrificarlo. Aún siento su aliento al whisky mientras mantenía quieto a ese caballo. Cuentó hasta tres. Apreté el gatillo y... Ya está bastante profundo. Todos esos años lo dié. Ahora sé que tenías razón. Había que hacerlo, hijo. ¿Eras... solo un niño? Agárrale los brazos, yo los pies. Llevémoslo al hoyo. ¡Ah! 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 Bien, cubrámoslo antes de que amanezca. ¡Ah! 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 Por favor... Alguien... ¡Ah! ¡Ayúdenme! Por favor... ¡Entiérralo! ¡Hazlo, Jay! ¡Hazlo, Jay! ¡Hazlo, Jay! ¡Entiérralo! ¡Ah! ¡Ah!